Alberto Bengolea y Jesús Arias se pronunciaron sobre la programación que vienen teniendo los clubes peruanos tanto en Copa Sudamericana como en Copa Libertadores. Por ello, concluyeron que esto no se estaría dando de manera equitativa con Alianza Lima. En primera instancia, Bengolea manifestó que si se hace la comparativa del fixture que tienen los íntimos y celestes, vamos a apreciar que luego de sus duelos por Copa, uno va a tener un descanso de cinco días para su próximo duelo en la Liga 1, mientras que el otro a las justas tendrá dos días y medio para poder recuperar fuerzas. Hablemos de Copa Libertadores, Alianza Lima juega el jueves en Asunción, Sporting Cristal juega el miércoles en Buenos Aires. Luego Cristal va a jugar un partido muy duro contra Universitario de Deportes el día lunes. ¿Por qué lunes? Para que descansen cinco días para que nos presenten un gran partido, me parece muy bien. ¿Y Alianza? Ellos también juegan Copa Libertadores, encima con título de campeón. Juegan el jueves en Paraguay y lo han programado para el campeonato local el domingo en Tarapoto a la una de la tarde, otra vez, a la hora que quema. Pero hablo del descanso, porque jugarán el jueves en Asunción, tomarán el avión para venir lo más rápido posible para llegar el domingo contra Unión Comercio, o sea va a tener dos días y medio para descansar, dijo en Golperú. Tras ello, el comunicador manifestó que esto refleja que hay un trato desigual. Y justamente es contra Alianza Lima porque ellos son los que vienen reclamando constantemente los malos tratos de la FPF. No hay un trato desigual, y otra vez el perjudicado es Alianza Lima, justo el equipo que agarró la lanza contra la FPF. Ya son varias, cuantas más, explicó. Asimismo, el Tank Arias explicó que el motivo principal de que esto pase es porque, en varias ocasiones, Alianza Lima ha dejado en ridículo a la FPF ante el TAS. Lo que pasa es que son varias que Alianza Lima ha dejado en ridículo a la Federación Peruana de Fútbol ante el TAS. No solamente es la lanza por los derechos de televisión, sino también por el hecho de reclamar. A mí me da la impresión que le tienen varias, sentenció. Suscríbete al canal ahora para no perderte ninguna de las novedades que publicamos aquí.